¿No se recuerdan con el hombre o el hombre? No, pero sí no va a venir Digo, aparte de que... Mira, que he visto la expediencia que se va para Puerto Rico y como es? ¿ih? ¿y como es? No, no... ¿tú te ves Domingo? Y de aquí dime, ¿ya te vas? Sí, yo también por tu planta ¿tú? ¿tú máximo que te vas hoy? No, tú vuelves No, mentira ¿Puedes ponerlo bien de la Antagracia? Que tú eres de voto de ella. No, es San José. ¿Eh? ¿San José? ¡Jajaja! 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 ¿Qué es eso? ¡Jajaja! 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 Mira, mira a Soraya. Lo que ella quiere es que la gente esté allá. ¡Eso es! ¡Ella me lo dijo! ¡Mami! ¡Mira eso! ¡Alemano ahí! ¡Ay sí! Esa es la pluma de así. ¡Muy lo dijo! ¡Muy lo dijo! ¡Muy lo dijo! ¡Mira, Marcell! Te voy a sacar la fotografía. ¡Ahí, es! ¡Muy lo dijo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Dentista! ¡Mira William ahí! ¡Mira William! ¡Mira William! ¡Ahí, William! ¡Sí, Camina! ¡Vamos! ¡No para darle! ¡No para darle que! La chichive me demanda. No me voy a meter la máxima. ¿Eso parece mentira? Sí, me dio la descuadra la tentación.